¡Suscríbete al canal! Yo soy Andra. Y somos VOOF, una hija de empresa creada en Seinro. Nuestro grupo ha creado un proyecto web llamado VOOF. Esta web tiene como objetivo que las personas oyentes aprendan lengua de signos. ¿Cómo lo hace? En la web podrás encontrar diferentes apartados. Cada apartado tendrá un nombre, por ejemplo, hostelería, educación, enfermería. Pinchando en cada uno de ellos podrás encontrar vídeos signados en lengua de signos y subtitulados. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, pondremos en contacto a personas sordas con oyentes para que éstas sean resueltas. De esta manera será un proyecto totalmente accesible. Lo cierto es que ha sido un proyecto bastante interesante y el tema de haber ido a presentar nuestro proyecto ha sido una experiencia bastante divertida. Y luego el haber hecho un trabajo en grupo en clase ha sido guay. A nosotros nos gustaría seguir adelante, ya que al final lo hemos creado para integrarnos con la comunidad de personas sordas y poder comunicarnos con ellos. Y además el apoyo que vimos en ICAS Empresa, que muchas personas se acercaron a intentar aprender y tal, nos ha dado ganas de seguir adelante. Este proyecto ha sido súper interesante porque cuando iniciamos el curso nos vimos en medio de una situación que seguramente casi ninguno habíamos vivido. Y era compartir habla con una persona sorda, la cual tenía necesidad de un intérprete para poder comunicarse con nosotros. El segundo año del curso vimos una materia que no teníamos prevista y fue crear una empresa con emprendizaje social para unir una empresa que genere ingresos y también ayude en una situación social que es real. Y en este caso se nos ocurrió que, dada la situación que teníamos en clase, podríamos mejorar a la comunidad de personas sordas que se pudiera comunicar mejor con las personas oyentes que no saben lengua de signos. Queríamos agradecer sobre todo por apoyarnos en el proyecto a RICA, que era el profesor que también estaba todo el rato ayudándonos. Y nos ha intentado facilitar muchas veces las cosas y luego cuando fuimos a llevar las personas que se interesaron un montón por el proyecto y fue un montón de agradecer. Ahora queremos agradecer al Centro SEIMPRO por todo el apoyo incondicional que tuvo con nosotros en todo el proceso del proyecto y a Técnica por apostar por nuestro proyecto y darnos la oportunidad de mostrarle a las personas lo que estamos haciendo para ayudar a nivel social a las personas y también a emprender. ¡Felicato!